¡Buenos días! Acabo de llegar el médico que tenía cita esta mañana para recoger los resultados de lo del tiroides que fui a revisarme el otro día. Pues bueno ahora me ha salido hipotiroidismo madre mía. Me ha dicho que esto es peor que lo de la otra vez porque la otra vez me había salido alta un poquito la rumona que estimula el tiroides pero ahora me ha salido que el tiroides pues está funcionando por debajo de lo normal por eso es lo de hipotiroidismo en fin, me ha cambiado las pastillas me he mandado otra un poco más fuerte también el eutiro pero un poco más fuerte me he mandado otra analítica de control para dentro de un mes. Así que nada, me he renovado todas las recetas de las pastillas que tenía. Por lo demás todo bien. Yo estoy ahora recogiendo un poco la casa y limpiando un poco vamos limpiando la bomba yo, solo recogiendo ordenando y haciendo la cama y eso ya la cama ya está hecha, voy recogiendo cosas lo que me queda, bueno voy a poner a cocinar unas lentejitas que he comprado he pasado por la fruta y la verdura que he comprado, se me han tocado unas fresas que había, que olía súper bien estaba pidiendo y tenía la fresa aquí debajo y me daba unas las fresas y desgraciadamente para mí no me gustan las fresas, o sea no soy capaz de masticarlas porque ya sabéis mi problemita con las texturas y no soy capaz de masticar las fresas en sí y mira que me han dado unos fresones así gordísimo que tienen una pinta increíble pero yo con todas esas mijitas soy incapaz de morder una fresa pero me la haré en un batidito me la meto en la triomila trituro a tope con un poquito de leche y así sí me las tomo y me gustan voy a poner a hacer unas lentejas que viene mi amiga Rosa a comer y hacerme fotos me va a hacer fotos las del seguimiento porque está en la semana 20 la última que hice creo que fue la semana 16 voy haciendo así en las significativas me hice la primera en la 8 creo luego la 12 la 16 la 20 y aparte de esas fotos del seguimiento que hacemos todas las semanas que hacemos fotos haremos alguna fotillo así más extra que tengo mi Instagram súper aburrido y quiero fotos diferentes que no sean solamente las fotos del seguimiento del embarazo que qué rollo por cierto hay gente el otro día que me escribía en los comentarios que no estoy enseñando las fotos del seguimiento del embarazo y es que las fotos del seguimiento del embarazo no las pongo en Youtube evidentemente las fotos las pongo en Instagram así que si queréis ver la evolución de la barriga y eso que tampoco es que se note mucho la verdad se nota más en persona y eso pero todas esas fotos están en Instagram en mi Instagram no las pongo en Youtube porque en Youtube no puedo subir fotos subo vídeos pero poner aquí fotos pues no sé cuando haya fotos suficientes como para ver una evolución o al final del embarazo no lo sé ya veré o al final de todo puede que haga un vídeo con todo el resumen de todas las fotos pero ahora mismo no tiene gracia y traigo cuatro fotos que no tiene gracia ponerlas en Youtube la verdad eso en Instagram están todas y podéis verlas voy a poner las lentejas voy a terminar de recoger y voy a preparar cosas para cuando venga Rosa a ver qué fotitos hacemos voy a ir pensando a ver qué fotitos hago no solo proba la comida pero acabo de probar las lentejas y creo que me han salido muy muy rica pues al final ha habido tragedia con las lentejas madre mía por esto no se me han quemado por esto se han pegado un poquillo por abajo he podido salvar un montón las he pasado a otro sitio pero se me han quedado sin caldo como siempre me pasa no sé qué me pasa y mira que esta vez he dicho voy a echarle agua bastante que luego se me quedan secas la verdad es que a mí me encantan secas pero Antonio no no sé qué me pasa que siempre me salen muy secas bueno pues se me han quedado sin caldo se quedaron las del todo y un poquillo pega por abajo pero las he salvado las he puesto en una olla aparte y he quitado las que estaban pegadas en fin qué ensastre la cocina hay veces que es que me he puesto hace otra cosa y ha dicho no le queda nada ahora mismo las apago me he puesto hace unas cosas en ordenado y he tardado más de la cuenta bueno ya tengo la casa recogida ordenada y todo limpito esperando a Rosa ah os iba a decir otra cosa que me ha dicho el médico es que me ha confirmado que el resfriado este no se me va a ir me lo ha confirmado he dicho llevo un par de semanas o así con resfriado y me ha dicho y lo que te queda que no se te va a quitar vamos y que nada pues me ha dicho que me haga lavar las gansales antes de acostarme que al acostarme se me ataca la nariz así que me ha dicho que le impide la nariz antes de acostarme y que me aguante básicamente estoy esperando a Rosa para comer a ver si las lentejas no terminan de morir no es que venga vamos ya tengo para ir en la olla pero no sé comeremos y luego nos pondremos a hacer postitos los que nos dé tiempo porque ya se tiene que ir a trabajar por la tarde hace rato ya que no grababa iba a coger la zeta de la ropa limpia pero no puedo con una mano bueno lo que decía llevar la zeta es con las dos manos hace tiempo que no grababa porque hemos estado haciendo la sesión de fotos super mega express porque Rosa se tenía que ir a trabajar pero ha quedado una sesión muy express muy random pero muy chuli hay algunas fotos muy chulas y una directamente ya la he subido a mi Instagram eso cuando se ha ido Rosa corriendo no he dormido ni siesta sorprendentemente para mí ni un poquito me he dormido cuando se ha ido Rosa me he puesto a editar las fotos que me ha hecho he subido alguna y me he puesto a hacer cosas y no he parado ahora voy a recoger una secadora de ropa que tengo bueno dos tengo ahí la la cama con dos montañas de ropa para doblar y bueno os voy a contar porque como siempre como siempre en mi estilo llevaré bastante retraso y ya lo habréis visto por todas partes en Instagram y en todos lados mañana nos vamos a Granada mañana viernes esto era unas braguitas de primar que en la secadora pues han durado bastante poco también es lógico pero me compensa bueno lo que decía mañana viernes nos vamos a Granada a pasar el fin de semana a casa de Rocío y Pepe del mundo en mis manos vamos a pasar el fin de semana allí juntos así que ahora tendría otras cosas que lo consiga porque ya sabéis que yo lo de hacer maletitas lo llevo regulera así que debería ahora hacer una maletita para el fin de semana pero que si voy a ser capaz Antonio tiene hoy otra cena de un máster que estaba haciendo y con los compañeros del máster pues tiene hoy una cena y yo pues estoy pensando que aparte de hacer la maletita tendré que ese es el pantalón que me pongo para hacerme las fotos de seguimiento de todas las semanas aparte de eso tendría que ponerme a editar porque estoy viendo venir que me voy el fin de semana y otra vez se me van a acumular los vídeos entonces voy a doblar esta ropa rapidísimamente y me voy a poner a editar un vídeo porque si no voy de culi me he hecho un batido de fresa que la verdad no lo he grabado pero le he hecho una foto para Instagram así que y la he subido en stories así que ya no la vais a ver porque solo dura las 24 horas cuando termine de hacer todo eso me daré una ducha pues yo siempre apurando hasta el último minuto iba a hacer la maleta pero me he puesto a editar acabo de terminar y es súper tarde y encima Antonio ahora me ha escrito para decirme que bueno me ha escrito al grupo que tenemos con Rocío y Pepe para decirnos que mañana tiene una reunión a la una así que en vez de salir por la mañana que vamos a salir vamos a salir después de comer así que yo tranquilamente mañana por la mañana podría hacer la maleta ahora la empezaré a lo mejor pero no la voy a hacer esta mañana yo siempre apuro es que no me gusta hacer maletas nada 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 no me gusta y a mi madre le encanta a mi madre podría venir mamá quiere venir a hacerme la maleta porque es que además es que no tengo muchas opciones pero bueno voy a preparar algo algo a lo mejor quería ponerme una mascarilla porque hace mil y un años que no me pongo una mascarilla bueno creo que desde fin de año que me puse un poquillo pero tampoco porque he estado al principio como que no me hacía mucha gracia ponerme mascarilla como digo no sé si serán buenas o no serán buenas no sé si las que yo tengo alguna de estas que compro por un euro y esas cosas si van a tener cosas que no me deba ponerme o no sé cuánto y como estaba ahí en duda pues he estado resistiéndome a ponerme mascarilla pero seguro que hay algunas que son totalmente inofensivas que me las puedo poner sin problema a lo mejor las de primar de un euro esas no me las pongo pero otras que tengo que si son mejores tampoco me va a pasar nada y me va a venir muy bien así como relajante la verdad es que hace tiempo porque no me pongo mascarilla no sé qué hacer la verdad bueno yo lo que voy a hacer es que no sé escucho a Leo y no sé si es que mis vecinos tienen visitas o yo que sé porque escucho mucho ruido de gente hablando y de risas y eso tendrán visitas que es muy probable no sé creo que me voy a despedirme si estás por atender el vídeo lo dejaré programado por mañana porque se suba mañana y a ver si mañana por la mañana me da tiempo a editar otro eso sería perfecto bueno pues entonces a lo mejor adelanto un poco más de la maleta bueno aquí yo pensando en boja de esta que a lo mejor esta os importa bastante poco y parece que estoy así como un poco más arregladita porque para las fotos y eso me he echado un pelín de base de maquillaje pero ya ves tú así con los dedos me la he extendido por aquí así un poco de una base de maquillaje que tenía ahí y parece que me he pintado un poquillo más la verdad es que tendría que acostumbrarme yo creo a pintarme un poquito a maquillarme un poquito pero es que me gusta ir con la cara lava la verdad y luego me maquillo y me gusta también pero prefiero llevar la cara lava y cuando me maquillo llevo mucho rato tengo la necesidad de desmaquillarme siempre sobre todo los ojos si me maquillo mucho los ojos eso tengo la necesidad urgente de desmaquillarme pero sí que es verdad que hombre una gana bastante con maquillarme me encantaría saber maquillarme los ojos y saber maquillarme el eyeliner pero es que soy inútil para el eyeliner lo he intentado mil veces y ese así finito que se hace la gente es que a mí no me sale es que mi tía muchas veces me lo ha dicho es que dice que tengo el ojo como redondeado redondo vamos básicamente en vez de así achinado lo tengo redondo entonces si me hago el eyeliner así cuando abro el ojo se me queda como en el párpado no sé no sé por más que lo intento nunca me queda bien y mi tía me lo ha intentado hacer que maquilladora y tampoco me queda bien por eso desisto pero hay veces que lo vuelvo a intentar y digo jolín es que quiero hacérmelo pero no me sale no me sale y acabo intentando arreglarlo y al final acabo fatal en 5 mantoño cuando me hizo el maquillar que eso es liarla eso es liarla no tengo más nada que contaros creo yo bueno he estado pensando pero claro que no tengo nada más que contar que me enrollo porque además estaba editando un vídeo y digo madre mía como me enrollo como me enrollo hablando cosas y enlazo tema uno detrás de otro eso como puede ser con los ojos lagrimosos de haber bostezado os digo que os quiero un montón que buenas noches y que nos vemos mañana adiós bueno dos horas más tarde para mí aunque un segundo más tarde para vosotros voy aunque me despedí pero me acabo de acordar de una cosa y es que estaba trasteando por mi canal de youtube viendo vídeos antiguos buscando alguna cosa y he encontrado un vídeo que yo recordaba que había grabado pero no sabía ni cuál era ni dónde estaba ni nada y es que el otro día pasó una cosa muy graciosa y es que cuando estábamos en el rocío por cierto creo que ya os lo he dicho pero la vez de hoy se está moviendo un montón y ya me la noto mucho más que se mueve y ya noto más el movimiento hoy precisamente hoy no ayer precisamente estaba muy movida y hoy también estoy notando que se mueve pero bueno ese no es el caso el caso es que empecé a notar que se movía más o menos la semana 17 o así no me acuerdo pero bueno el otro día cuando estuvimos en el rocío el día ese que era que gustó tanto que cantaban Antonio Jesús y todo eso y José y José y el Carmona fue muy gracioso porque yo estaba sentada en una silla con la música que sería casualidad del momento o yo que sé o que no tiene nada que ver o a lo mejor sí ahora no paro de bostezar a lo mejor fue del ruido o lo que sea pero estaban tocando sonaba la guitarra y sonaba la música y eso y en ese momento noté que se movía y yo le vi a Antonio le dije así le hice señal y le dije se está moviendo y luego cuando hicieron un descanso Antonio se acercó y le digo le gusta la guitarra porque se mueve un montón yo para que se derrita de amor porque se derrite con eso digo ha salido va a salir flamenca porque está aquí moviéndose un montón con la música y está escuchando tocar la guitarra y se está moviendo un montón y él pues se derrite se derrite completamente y entonces en ese momento se acercaron a mí que estaban delante mía Jesús José y Antonio y Antonio que no pierde oportunidad aunque acababan de parar en el descanso tenía la guitarra en las manos y se puso a tocar y empezaron a cantar una canción todo esto para contar esto el caso es que empezaron a cantar una canción de un de una comparsa o de una yo creo que era una comparsa o una chirigota no lo sé del carnaval de Cádiz claro porque ellos son un carnavalero empezaron a cantar una canción muy bonita que iba sobre sobre los bebés sobre cómo nacen los bebés no sé cómo explicar exactamente la letra de la canción pero recuerdo que un día Jesús la cantó aquí en casa Jesús enseñando una cosa con Antonio y cantó esa canción y le acabo de ver el vídeo ahora mismo no os voy a decir cuál es porque quiero que me la canten otra vez directamente para nosotros para vosotros y para mí y para nosotras quiero que nos la canten por eso no os voy a decir cuál es el vídeo porque es antiguo pero da igual voy a hacer que venga Jesús y la repita y yo en ese momento acabo de ver el vídeo y en ese momento estaba llorando primero estaban cantando Jesús y Antonio una canción sobre los hermanos que Jesús le estaba enseñando para cantarse a su hermano súper bonita que lloré cuando escuché esa y luego cantó la otra la que les estoy diciendo madre mía cuatro minutos para contar esto cómo me enrollo Dios y luego cantó la otra que es súper bonita también pero claro es todo como que que los niños que los padres se empeñan en contar el cuento de la cigüeña cuando los niños nacen de una cosa tan bonita como el amor y decía yo después de terminar de cantar la canción que se fueron ellos y yo me quedé y dije que sí que la letra era muy bonita que la canción era muy bonita pero que desgraciadamente no todos teníamos la suerte de solamente con amor tener niños bueno no dije esas palabras exactamente pero más o menos que venía a decir eso que ojalá fuese tan sencillo como quererse que para mucha gente sí es así de sencillo pero para otras no lo es como quererse y ya está pues no pero la canción aún así aunque para otros no sea tan idílico y tan bonito la canción es muy bonita en sí y eso la cantaron ahí en el momento que surgió así súper espontáneo evidentemente no tenía no me puse a grabar en ese momento porque fue así como improvisado y fue un momento muy bonito y quiero que lo repitan un día que vengan aquí y me la canten y nos la canten a nosotras y nos la canten a vosotros que os va a gustar sé que os va a gustar porque Jesús tiene una voz muy agradable y canta muy bien en fin ahora sí mismo que yo es todo eso habéis visto que os he dicho que han pasado unas cuantas de horas pero sí he cenado pero no me he duchado ni nada de eso he subido un vídeo y lo he dejado todo preparado pero y la maleta no la he hecho y son las tantas pero no me he duchado ni nada y ni he hecho las maletas ni nada adiós otra vez buenos días hoy es viernes y como os dije nos vamos a Granada creo que os dije que nos íbamos a ir por la mañana pero a Antonio le surgió una reunión a mediodía y son las dos me parece y todavía estamos por aquí yo tengo la maleta creo que hecha creo siempre dudo me falta la maleta del ordenador y eso que creo que me la voy a llevar estoy esperando a Antonio pensaba hacer una tarta de queso para llevarme pero se me ha olvidado y cuando he ido por las cosas ya era muy tarde y ahora ya no me da tiempo así que he ido a la farmacia también a comprar las pastillas que me faltaban y todo eso que estaba sin pastillas voy a poner a cargar esta batería que se está parpadeando tengo aquí una cargada he terminado de última las cosas que me entra la angustia de última hora bueno pues sabéis que ayer las fresas triunfaron si me seguís por Instagram habéis visto el batidito que me hice habían sobrado claro porque mi amiga Rosa me trajo una caja de fresas como nos vamos el fin de semana os digo eso no se puede quedar ahí además es que me he pasado toda la semana hola sorpresa me he pasado toda la mañana mientras estaba en el sofá oliendo las fresas digo madre mía como huelen pues acabo de hacer un batidazo para llevándolo para el camino ala mira ¿para el camino a dónde? justo a granada ya lo he dicho que nos vamos para granada perfecto además lo fácil que se limpia la Thermomix después de hacer un batidito de esto la enjuaga un flifli de detergente y boom limpia pues hemos comido una tortita de papa ha hecho mi suegra y de postre batido de fresa ¿qué tal? ¿cómo está gordi? buenísimo buenísimo pues de repente hemos aparecido aquí y alguien nos ha invadido la cama ¿quién nos ha invadido la cama? tío vamos a dormir venga una dos y tres a dormir a dormir vamos a dormir venga a dormir a dormir buenas noches buenas noches buenas noches a dormir no a dormir no Tony 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 hola mira Julia hemos aparecido me está dando la luz no es mi lado bueno no es mi lado bueno hemos aparecido a usurpar la casa a devolvernos la usurpación de los granainos porque como sabéis se colaron se colaron en nuestra casa total en verano y no tuvimos más remedio no tuvimos más compromiso de cogerlo fue todo por compromiso pero bueno ni nos conocían ni sabían que le queríamos nada nada no se fiaban de nosotros menos más que estaban menos más que hablaron por ustedes y dijimos bueno años vamos a dejarlo de entrar incluso yo vi malas caras cuando llegamos ahí yo vi es que a mí me cuesta yo soy transparente soy transparente yo le vi la cara así por los sueles este tío no quiere que me quede en su casa pero me da igual porque no me da igual pero luego había entonces hemos venido a devolverle la visita se lo van a caer al final bueno ya hemos cenado y todo eso Lucía me ha peinado y me voy a despedir porque estoy viendo que me voy a quedar frita me voy a dar una ducha rapidita para poner mi pijama voy a enganchar a esta gente a la reina del flow porque Pepe dice que es una novela que él no quiere ver esa serie y le he dicho que la tienen que ver así que vamos a empezar a verla hoy con nosotros hemos terminado de cena estamos esperando que Lucía se vaya a dormir yo me voy a dar una duchita me voy a poner mi pijama y los voy a obligar a ver la reina del flow que buena noche que quiero un montón y que nos vemos mañana adiós